Ayer hablé con ella, la muerte vino a verme Me dijo cosas tristes que si tiene que llevarme Se acabó tu tiempo, la vi tan decidida Nadie puede ayudarte, entrégame tu vida Me dio por replicarla, pues no entendía nada Se mantuvo firme, juro que di la parca Supliqué sin más, tengo una familia Me dijo nada importa, la muerte no negocia Me sentí tan cobarde, pensando en mi madre En mis hijos, sobrinos, la casa y una esposa La muerte es tan terca, fría e insaciable Sabe a lo que viene, seguridad probable Me dijo eres noble, si el cielo te reclama Repliqué diciendo aquí gente que me ama Charlamos un rato, jugué a la retórica Pero es la muerte y de nada es hipócrita Real como ella misma, seduce con carisma Apariencia bella, nadie la rechaza La vida es el tiempo y el tiempo es un crédito La muerte te lo cobra, súmale los créditos Hoy me despido, me iré como un hombre El tiempo y la historia, refrendarán mi nombre Me sentí tan cobarde, pensando en mi madre Mis hijos, sobrinos, la casa y una esposa Quédate a mí 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 Quédate a mí